Música Ahora mismo, hasta que nos finalice el 100% del escrutinio, no podemos dar campanas al vuelo, pero bueno, lo importante es que Andalucía gobierna, la fuerza más votada va a ser el PSOE, quiere decir que la gente, que los votantes andaluces y andaluza respaldan la ideología socialista, o sea, una fuerza de izquierda, y eso siempre es importante de cara a que España vea reflejada qué otra manera de gobernar. Nosotros desde todos los órganos íbamos a ganar, esa era nuestra idea, nuestro trabajo en lo que hemos formalizado y hemos trabajado en la campaña electoral ha sido para ganar las elecciones, para que Andalucía tuviera un gobierno socialista, y eso es lo que, esa era nuestra máxima prioridad en cuestión de trabajo, ya en cuestión de pactos o no, eso ya no me corresponde a mí. La participación ha sido muchísimo más alta que hace tres años, o sea, la participación, teniendo en cuenta que los datos que estamos barajando hace tres años era de un 47%, creo saber, se ha subido la participación, esto quiere decir que la gente tiene ganas de decidir o de elegir el voto, eso es importante. Bueno, la jornada yo creo que ha ido tranquila, algunos incidentes esporádicos, bueno, se han resuelto sin ningún, bueno, con total normalidad, ¿no? Luego la participación ha sido por encima de las últimas elecciones autonómicas, y ya en el recuento estamos viendo que si todo va, otra vez el PP gana en el recuento de la victoria, muy seguido del Partido Socialista, y con la irrupción importante de Podemos y Ciudadanos, ¿no? Sobre todo Ciudadanos ha tenido un resultado bastante importante, Izquierda Unida pues más o menos se mantiene incluso baja, y el resto de fuerzas de la política no tienen votos significativos. Bueno, yo creo que las municipales, al final los ciudadanos miran el candidato, miran las listas y miran quién se presenta en su municipio, ¿no? Conocidos, sino valorados, yo creo que Podemos ha crecido en detrimento del PSOE, de Izquierda Unida, el Ciudadanos ha crecido en detrimento más del Partido Popular, pero ahora de cara a las municipales, ese voto de Ciudadanos pues hay que ver si verdaderamente si Ciudadanos se presenta primero, solo primero, y si el candidato pues tiene la confianza de esos votos, ¿no? La clave municipal es completamente distinta, ¿no? Porque visto las estadísticas que hemos tenido en todas las elecciones, pues siempre hay un voto que fluctúa en función de la persona, ¿no? Pero, hombre, siempre hay una tendencia, una tendencia de que Ciudadanos está subiendo, Podemos está subiendo y PSOE y Partido Popular está bajando. Esa tendencia, ¿dónde se está encarando? Pues eso en la clave municipal es muy complicada, ¿no? Susana Díaz evidentemente ha visto estratégicamente que convenía ahora presentarse, por dos circunstancias. Una, primero, porque Juanma Moreno pues lleva muy poco tiempo en el Partido Popular como candidato, bueno, como candidato a las andaluzas, y el grado de conocimiento de un candidato es fundamental para tener un buen resultado y ellos sabían que Juanma todavía necesitaba tiempo para tener ese grado de conocimiento mucho más alto. Y segundo, la recuperación económica se está notando y cuando hay una recuperación económica ya más en la microeconomía, no en la macroeconomía, el ciudadano ya encuentra trabajo y su percepción es mucho más favorable al gobierno central, pues también se recupera más votos del Partido Popular. Nosotros lo valoramos como éxito absoluto porque somos un partido nuevo, somos una herramienta de la ciudadanía y la ciudadanía es la que está ahora mismo en la institución de la Junta de Andalucía. Y eso para nosotros es el factor número uno y lo que más nos satisface, que la gente ya está en la Junta como ha reclamado y como debería de ser. Nosotros siempre la ilusión no teníamos techo, nosotros queríamos más, claro que queríamos más, pero viendo estos resultados estamos súper satisfechos y la mar de contentos, muy contentos con la respuesta que ha tenido la gente y más que hemos estado remando en contra, porque nosotros no hemos tenido apoyo de las instituciones, apoyo de las televisiones públicas, ni los bancos por supuesto no queríamos nada con ellos, aquí se ha hecho todo con el esfuerzo y el trabajo de la gente, nos han omitido, nos han ninguneado y aún así hemos sacado 15 parlamentarios, es un triunfo total. Seguro que a partir de mañana más gente se sumará a nuestro proyecto porque nuestro proyecto es muy ilusionante y que le va a dar muchas respuestas a todos los ciudadanos del rincón. Entonces a partir de ahora a seguir trabajando y luchando y arrimando el hombro y lo que queremos es contactar con todas las asociaciones, con todos los elementos sociales que tenemos aquí en el pueblo e intentar canalizar toda la energía de la gente que quiere seguir sumando y apoyando y sobre todo con la gente, con la base, con la gente que se preocupa de otras personas, con los excluidos, con los parados. Es lo que más en Podemos, los sin techo, la gente que verdaderamente lo está pasando mal. Entonces eso es nuestra preocupación número uno y la verdad que con muchas ganas. Nosotros no, aquí ya es que no nos, cuando es un tema ya local que es del municipio ya aquí no nos ponemos límites, tenemos toda la ilusión y todas las ganas por llegar a buen puerto. En primer lugar quiero valorar el trabajo de Izquierda Unida, de su asamblea y de sus militantes y simpatizantes que ha sido un trabajo encomiable en esta campaña y también en esta jornada con esos interventores y esos apoderados que de forma voluntaria han dado el callo. Izquierda Unida es una fuerza política de lucha de calle y también en las instituciones. Hoy hemos tenido un ligero retroceso en las instituciones, pero vamos a seguir defendiendo en la calle a la ciudadanía, vamos a seguir luchando contra los desahucios, vamos a seguir estando codo con codo con los jóvenes que luchan contra el plan Bolonia, contra el 3 más 2, con el aumento de las tasas. Vamos a seguir al lado de esas mujeres que cobran menos que los hombres y por lo tanto hay desigualdad y en eso va a ser nuestra línea. Por lo tanto, avanzamos, seguiremos avanzando en la calle, aunque hayamos tenido ahora un retroceso pequeño a nivel general. Somos una fuerza política que es muy cercana a la ciudadanía del rincón de la Victoria. Conocemos de arriba a abajo cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. La gente de nuestro pueblo nos conoce y eso es algo muy importante en las municipales. En las municipales hay un plus de la candidatura, hay un plus de una fuerza política que conoce el rincón al dedillo. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar y vamos a darle la vuelta a todas las encuestas que pueda haber y seguiremos trabajando con ilusión y estaremos, como no, con la gente que sufre y defendiendo el interés general de la ciudadanía. Aquí hoy en Rincón de la Victoria ha habido muchísima participación, por lo menos nosotros lo hemos apreciado así con el último comicio electoral que hubo, que fueron las europeas. Se ha llegado a un 62-63% de participación, comparado con el proceso electoral de 2012, unos 4-5 puntos por encima y luego se ha visto muchísimos movimientos, gente con muchas ganas de votar, cosa que yo hacía tiempo que no veía. Supongo que también al ser unas elecciones más cercanas, como son las andaluzas, pues también hace que la gente se movilice un poquito más. Sinceramente, si tenemos que trasladar lo que es el trabajo que hemos venido realizando en estos 4-5 años en Andalucía con votos, hemos quedado muchísimo por debajo, incluso ahora en los debates que se están viendo en Canal Sur, los tertulianos ni dan crédito al pobre resultado que ha tenido UPyD en las urnas, porque no se ha trasladado ese trabajo hecho a lo que son votos. Nuestra posición es seguir trabajando, hemos puesto en la agenda política muchísimos temas que antes de que llegara UPyD al panorama político ni siquiera se planteaban, como es el tema de la transparencia, como es el tema de la corrupción. Somos el único o el primer partido político que ha hecho una apuesta clara por el tema de un cambio de la ley electoral a nivel andaluz. Llevamos una iniciativa legislativa popular donde recogimos 58.000 firmas de todos los andaluces, cosa que luego se llegó al Parlamento, se defendió en el escaño 110, pero no obtuvo lo que es el apoyo parlamentario para seguir con esa iniciativa. No sabemos qué formaciones van a concurrir finalmente a las elecciones municipales y volvemos a reiterar que la gente suele votar más también a la persona. UPyD ha hecho un trabajo durante cinco años a nivel municipal, hemos hecho un montón de propuestas al equipo de gobierno, hemos presentado alegaciones a todos los presupuestos que se han presentado, hemos hecho alegaciones a las ordenanzas de playa que se hicieron y nos reconocieron varias de ellas, trabajo de UPyD, están ahí, y luego hemos hecho una fiscalización del equipo de gobierno, de la gestión, prácticamente como si estuviéramos dentro. Incluso ahora tú preguntas, aquí en el municipio hay mucha gente que cree que estamos representados en el ayuntamiento sin estarlo. Nos quedamos a escaso 33 votos en el 2011. Esperemos que este trabajo que se ha hecho, ya no solamente el trabajo a nivel municipal, sino que hemos hecho muchísimas calles, hemos estado todos los meses haciendo una o dos actividades de calle, estuvimos recogiendo firmas de la ILP para la reforma de la ley andaluza, luego estuvimos con la caravana contra la corrupción también en la calle, haciendo actividades de calle. Esperemos que todo ese trabajo las urnas hablen.